Presidente, queremos conocer también su posición sobre el caso que se ha desarrollado acá en el país con la muerte entonces de la actriz venezolana, que han conmocionado un poco al pueblo venezolano, un poco para reforzar esas acciones que se están llevando a cabo desde el gobierno nacional con respecto a la seguridad de nuestro país, el plan Patria Segura y todo lo que se ha implementado para minimizar este tipo de acciones. Bueno, desde la mañana nosotros recibimos esta noticia muy triste, dolorosa, lamentable, comparto los sentimientos de dolor, de tristeza y de pésame que hoy siente nuestro pueblo, la comunidad de artistas en Venezuela y de amigos de Venezuela también. Inmediatamente convoqué una reunión del equipo de seguridad del gobierno nacional para revisar qué fue lo que sucedió. Además para ajustar, como venimos ajustando, todos los planes que estamos echando a andar. Ya el ministro Rodríguez Torres hizo algún conjunto de denuncios y bueno, en esa reunión estuvimos viendo la forma criminal, asesina, como se actuó contra esta joven venezolana y contra su esposo, contra su hijo. Realmente, yo inclusive estuve conversando con los investigadores que estaban en el terreno para tratar de ver una explicación, una explicación, si es que puede tener una explicación de una circunstancia como esta. Ustedes saben que los hechos como se desarrollaron, ellos venían por la autopista, Puerto Cabello, Valencia, y allí, bueno, se encontraron un obstáculo en esa autopista. Yo inclusive hace muchos años, recordé, en el año 88, 89, vivía algo parecido ahí, en esa autopista. Le colocan unos obstáculos para tratar de parar la circulación. Les explotó uno de los cauchos y bueno, casi muy rápido llegó las grúas a apoyarlos. Montaron el carro sobre una grúa y en ese momento llegaron unas personas armadas, unos delincuentes, y pudieron salir de allí del lugar las personas de la grúa y esta artista, Mónica Speer, y su esposo estaban dentro del carro y fueron ascribillados. O sea, realmente, a mí se me repite la imagen, pues, de la descripción que hacen los investigadores para buscarle alguna respuesta, ¿no? ¿Por qué la hazaña criminal, no? ¿Buscaban qué? ¿Robar el carro? ¿Robar a las personas? ¿Por qué las asesinan de esa forma, no? Y después, bueno, yo convoqué esta reunión, estuvimos revisando todos los ajustes necesarios del Plan Patria Segura. He decidido convocar para mañana, al mediodía, una reunión que estábamos previendo para la próxima semana, adelantarla con todos los gobernadores del país, y gobernadoras, y con los alcaldes de las 79 ciudades, 79 municipios, donde es más alto el índice de violencia criminal. Una reunión de trabajo, de coordinación. Espero que asistan todos, y comparto el sentimiento generalizado en el país de que no se utilice este caso para manipulación politiquera, para estimular el odio, sino que más bien, y yo se lo transmitía a los artistas que invité a Miraflores, yo llamé a sus compañeros de trabajo, a algunos de sus compañeros de trabajo que conozco, los invité a Miraflores, asistieron buena parte de ellos, antes de bajar aquí al aeropuerto, al encuentro con el presidente Evo Morales, y le transmití de verdad lo que yo siento, y se lo dije al ministro Rodríguez Torres también, estas circunstancias dolorosas son como una cachetada que uno recibe, dura, un golpe bajo, y tienen, yo digo, si tiene algún sentido, desde el punto de vista espiritual, pasar por estos dolores, tiene que ser para que despertemos todos, o despertamos todos, o, sencillamente, la batalla, por la vida en paz, por la seguridad, por el respeto, a la vida, será cuesta arriba, será cuesta arriba, muy cuesta arriba, yo he venido planteando el tema con mucha fuerza, desde hace 7, 8 meses, que asumí la presidencia, lo he venido planteando desde el punto de vista, de la batalla de los valores de la vida, contra los antivalores de la criminalidad, la droga, la muerte, y he planteado en el marco de la gran misión, a toda vida Venezuela, dos líneas centrales de trabajo, entre varias, son 6 líneas que tiene la gran misión, a toda vida Venezuela, pero hay dos centrales, una de ellas, es la pacificación del país, la pacificación, por eso lancé el movimiento por la paz y la vida, y convoqué a toda Venezuela, para ese movimiento, y lo vamos a profundizar, lo vamos a expandir, por eso, tendí mi mano, a todos aquellos jóvenes, que estén en bandas violentas, para que cesen la matanza, ya, basta, ya, pero la otra línea, es patria segura, y vamos a ajustarla, vamos a profundizarla, patria segura, vamos a un proceso, de ajuste, y estructuración, a un nivel superior, de la policía nacional bolivariana, de la coordinación, con las policías regionales, de la coordinación, con las policías municipales, en Venezuela, tiene que haber, respeto a la ley, tiene que haber orden, tiene que haber, respeto a la vida, y yo le decía hoy, a los artistas, con los cuales compartimos, una palabra, y también el sentimiento, y unas lágrimas también, les decía algo, muy cierto, y yo lo siento, de verdad, si bien es cierto, yo les tiendo la mano, a todos aquellos jóvenes, que quieran la paz, y que quieran una nueva vida, se las sigo tendiendo, y se las voy a seguir tendiendo, un millón de veces, y vamos a ir con los movimientos, de cultura, de deporte, de trabajo, hasta la última comunidad, que haya que ir, para, traer al estudio, a la vida, a estos jóvenes, que están en, en la antivida, si bien es cierto, también, es cierto, que con el plan Patria Seguro, nosotros, yo, como presidente de la república, voy a ir a fondo, contra todos aquellos, que pretendan mantener, la matanza contra el pueblo, no va a haber tolerancia, con los que pretendan, mantener acciones, como este tipo, para matar hombres y mujeres, de bien, para matar hombres y mujeres, que tienen derecho a la vida, que explicación tiene, yo le hablo aquí, a los criminales, que mataron a esta joven, que explicación tienen ustedes, para asesinar, aquellos que asesinan, que explicación tienen, si la sociedad, les está tendiendo la mano, si el presidente de la república, les está tendiendo la mano, hasta cuando van a mantener, esa matanza, lo digo con indignación, y con dolor también, y todos tenemos que reaccionar, esto es un golpe para todos, y para todas, yo asumo mi responsabilidad, al máximo, pero también le hago un llamado, quien quiera venir a matar, va a tener respuesta, mano de hierro, mano de hierro, con autoridad democrática, con la constitución en la mano, pero no, no podemos aceptar esto, bajo ningún respeto, que nadie se equivoque, que nadie se equivoque, queremos la paz, y a través de nuevos métodos, y de un amor profundo, por nuestro pueblo, vamos a construir la paz, pero que nadie se equivoque, que nadie se equivoque, ni aquí, ni afuera de aquí, que nadie se equivoque, si, yo le decía a los artistas, si, pudiéramos sacar alguna, lección, de este hecho, que nos ha conmovido todo, la lección tiene que ser, que tenemos que unirnos, como sociedad, para superar los antivalores, de la criminalidad, originados, en un capitalismo, que degradó, elementos vitales del ser humano, uno de ellos, es respeto a la vida, la vida decente, la vida a partir del trabajo, la vida a partir del amor, del compartir, eso tiene que prevalecer, más temprano que tarde, es una batalla dura, yo no estoy diciendo que esto, y lo hemos dicho cada vez, que nos hemos referido al tema, esta es la batalla más dura, que tiene Venezuela, nosotros, seguiremos haciendo, la revolución social, de la justicia, cuidando el empleo, cuidando el salario, la salud, la educación, nosotros seguiremos, haciendo la revolución, de la democracia, más democracia, más libertades, los problemas económicos, los enfrentamos, como los superamos, vengan cuando vengan, de donde vengan, tenemos como, hay la vida, el derecho a la vida, tenemos que cuidarlo, y tiene que ser entre todos, la sociedad tiene que reaccionar, tiene que reaccionar, por eso es muy importante, que nosotros reaccionemos bien, a tiempo, mañana vamos a hacer, esta reunión al mediodía, con todos los gobernadores, y los alcaldes, de los 79 municipios, de mayor nivel de criminalidad, para seguir coordinando, la actuación, de la autoridad pública, la actuación, de la policía, la coordinación, y preparación, de la policía, en el mayor nivel, cualitativo, para la mayor eficiencia, en la prevención, del delito, y en la ocupación, del terreno, para garantizar, la protección, y la seguridad, además, la patria, segura, en una nueva etapa, del patrullaje, por vías, de alta tecnología, como fuimos, aplicando, a finalizar, noviembre, y diciembre, el CIMA, el sistema, integrado, de monitoreo, que hemos ido estableciendo, y vamos a establecer, en todo el país, que nos va a dar, una gran ventaja, para todas las tareas, de prevención, de protección, y además, para el jueves, también al mediodía, hemos convocado, a una plenaria nacional, con el movimiento, por la paz y la vida, el jueves, vamos a hacer una gran plenaria, luego anunciaremos, donde, para bueno, lo que decían un poco, los artistas hoy, yo les agradecí, todo lo que han apoyado, para esta campaña, por la paz, porque todos estos compañeros, artistas, han estado en los procesos, de desarme, destrucción de armas, visitando comunidades, enseñando a grupos teatrales, de niños, rescatando muchachos, pero, yo les dije a ellos, es muy bueno, todo lo que hemos hecho, pero no es suficiente, es apenas un paso, de miles que debemos dar, yo convoco a todos, los artistas de este país, a los deportistas, a todo el pueblo, a todo el mundo, a incorporarse, al gran movimiento, por la paz y la vida, y es que, en memoria, de los venezolanos, que lamentablemente, han sido víctimas, de, de este cáncer, que, sembró el capitalismo, con sus antivalores, de la criminalidad, la droga, del egoísmo, de la avaricia, del consumismo, nosotros podamos ir remontando la cuesta, cada vez más, remontando la cuesta, y juntos podamos superar, no solamente los dolores, que nos provoca, si nos podamos superar, las causas que han provocado, y los efectos, de estos fenómenos, de criminalidad, y de violencia, así que vamos a seguir, yo le decía, al ministro Rodríguez Torres, en la mañana, temprano, y al compañero Jorge Arreaza, que, no es momento de desmayar, si algo nos demuestra esto, es que nos queda mucho trecho, en la batalla, por la paz y la seguridad del país, es momento de levantarse, cada vez más, con más fuerza, yo le aprovecho, para seguir transmitiendo, mis condolencias a los familiares, le estamos prestando, bueno, todo el apoyo, que, humilde, modestamente, podamos nosotros prestarle, para sobrellevar el dolor, y que, bueno, Dios, le dé la fortaleza, a sus familiares, para, entender toda esta situación, y nosotros, Dios nos dé la fortaleza, para seguir batallando, no es tiempo de desmayar, es tiempo de batallar. Muchísimas gracias, palabras del presidente, de la república, Nicolás Nura, a propósito, entonces, ratificar el pronunciamiento, y el rechazo, ante lo que ha sucedido, en el país, a esta artista venezolana, el asesinato de Mónica Aspera, y su pareja, y los hechos de violencia, que se han registrado, en el país, él habló de fortalecer, el plan patria segura, y del movimiento, por la paz, y por la vida, esto a propósito, también, entonces, de la despedida, de su homólogo, Evo Morales, que estuvo acá, en nuestro país, para su primera reunión, de trabajo, es la información, que se genera, desde la rampa 4, del aeropuerto, internacional de Maiketía, Simón Bolira, y con ella, volvemos a Caracas.